¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una parte más del Let's Play Cooperativo de Dead Island. Estamos con Mecánico 80. ¿Qué pasa gente? Y bueno, vamos a continuar con las misioncillas. Creo que lo dejamos aquí en el... ¿Cómo se llama esto? No, no lo dejamos aquí. ¿No? Lo de los socorreros no lo dejamos? No, lo dejamos fuera... o sea, en las cabañas esas del agua. ¿Te acuerdas? Ah, en los bungalows, eso sí, es verdad. Sí, sí, sí. Lo dejamos aquí, que no sé dónde está. Quería un champaño, no sé qué, hostia. Es una tía. Sí. Es verdad. Sí, lo acabamos arriba del mapa, a la derecha de todo. Allí. En eso bungalows. Vale, y... Sí, es verdad que... Y ahora vamos a... ¿Cuál me marca a mí? Sí, vamos a la misión secundaria esta de encontrar a la hermana de Jennifer. Que yo te indico. Vale, tú tira recto a la calle y me parece que... Llega un momento que es a la izquierda. No, yo te tiro. Tira, tira, tira. Sí, es que yo estoy siguiendo la marca, eh. Tira, tira, tira. No, no. Ahora, ahora, aquí es a la izquierda. Por aquí abajo ahora. No, no, sal del coche. Sígueme. Follow me. Voy a poner estas escaleras de aquí. Aquí hay un tío que nos pedía... Que nos pedía algo, nos pedía agua, creo. Por aquí, por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Los de level 10 ya aguantan, eh, los cabajos. Sí. Sí. Me tomo por culo. ¿Es aquí? Ehhh... Sí. Aquí tengo algo, eh. Marca por aquí, sí. Voy a estar enterado de esto. ¡Aquí, aquí! Sí. Dele, dele, picha. Vale. Vale, yo abro la otra. Aquí hay una mujer muerta. O casi muerta. ¡Revanta! Kim quiere agua, toma agua. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Agua? ¡Oh, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Muy mamá me haces tanto! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Oh, gracias a Dios! Esta era la exploradora con el perro este, tío. Esta debe ser la hermana, ¿no? Sí, sí, esta es la hermana. Se ven a afastar. ¿Puedes encontrar a Jenny? ¡Oh, gracias a Dios! Si video ella, no tuve que entrar en la escuela. ¡Ah! ¡Because Teddy está conmigo! ¡Y se me protegerá! ¡Oh, gracias a Dios! Vale, ahora le tenemos que decir a Jenny que esta esta bien Ya no tenemos agua Con Teddy, no porque no debes tener mas WTF Que pasa? La persona que ha empezado Blablablablabla Eh, caminante, ¿verdad? ¿Me tienes la puerta? Vale, ahora tenemos que ir a hablar con esa tía Si, creo que tenemos que volver a Ahora te digo si es el Muerto Si es el mismo sitio, ¿no? Estara el coche, ¿no? Yo creo que si Para la izquierda esta Corre, corre, corre Corre como una mierda Uy, que va, esta a tomar por culo O no me marca la misma misión No se, a mi me marca para abajo No se, a mi me marca para abajo ¿Si? ¿Dos corazones? No, no, a mi me marca para arriba Ah, a mi también ahora para arriba No se, a mi me marca para abajo No se, a mi me marca para abajo No, será la historia principal No se Porque yo tengo marcado, creo que la de dos corazones todavía Yo que tengo marcado Bueno, toma por culo para brisas Marca por aquí Esto no es el faro Si, esto es el faro Ah, debe estar aquí la hermana No, será la hermana de De la tía esa loca que quería el champagne Y se tendrá que ir por aquí Hostia, vaya leche Mira lo que tiene, un cuchillo, tío Si, yo la acabo de marcar ahora, eh La de dos corazones Si, y te marca por aquí, ¿no? 400 metros Si, si, si Yepa Ábrete sésamo Hola Y a partir de aquí es a patuca, ¿no? No, me marca por aquí fuera Si, si, por eso, la pata Creo que si, eh, que son los bungalows Que aquí hicimos el SOS, eh Si Corre Mira la china detrás tuyo Hostia, el bate con sierra Ya ni me acordaba, tío Y ojo Bueno, no, pero voy a meter Por ahora algo que no haga ruido Diamond Beach Cardio ¿Han dado un trofeo? Si, de correr ¿Qué parece? Hasta que tengo que recuperar la stamina La tuya corre más, eh Ya, no sé por qué Si, al principio del juego Cada uno tiene como unos stats Una cosa así Voy a recuperar vida, ¿sabes? Aquí hay cosas, me salen unas manos aquí Ah, mira, tengo el cool Ah, a mí también Ah, ¿se va para craftear? Ah, no, calla Las manos son armas ¿Cómo armas? Ah, no, a mí me sale agua El agua con... Si, y aquí mira, aquí tienes un cuchillo En la pared ¿Un cuchillo? Aquí, aquí Si Ah, hostia Eh, pues poca broma Creo que es muy rápido No hace mucho daño Vale, vamos a hablar con la tía esa, ¿no? Si No, yo le voy dando patadas a todos, eh, también Uah, espérate que aquí hay pañusca Espérate que estos van a estrenar Van a estrenarlo ¡Ey! 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 Por culo ya Bueno, se el bate con Sierra y a los teranasters Si Pero creo que fuera de cámara Que nos quedamos aquí para subir de level ¿Vale? ¡Abajo! 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 ¡Aaah! ¿Para qué? ¡Dios! ¡Muilado! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¿Por qué me haces dar esta vuelta el mapa? Sí, a mí también el otro día Y encima el bungalow está abierto, ¿sabes? Sí, pero porque tienes las cajas estas aquí ¡Para qué me haces! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 No es mucho, pero... ¿Familia? Vuelvo a ver a Max y Kelly con las buenas noticias. A mi busca... Problema, familia. ¿Hacemos? Si. Está muy lejos. Es de los bungalows, pone. Pero me pone a 500 y pico metros. Si, a mi igual. Espérate, que me hace dar toda esta vuelta. Venga, para abajo. Jodido. De cabeza. Hostia. ¿Qué pasa? Tenía una batería. Toma por culo. Hostia, un mundo grandote, ¿no? ¿Qué? Si. ¡Dios! ¡Qué leche! Nos han enviado Tunte. A mi me ha dejado a su lado, pero... Porque tenía la valla. Ya puede chillar. Mal, que te ha quedado sembrado. Subí de level. Solo pegándola. Vale. Vale, a ver dónde pongo el nivelico. Reduce el coste de reparación. O no, mira, el de abrir cerraduras, que no lo tenemos. Abrir cerraduras, que no lo tengo. Abrir cerraduras, que no lo tengo. Yo no tengo nada, pero... ¿Eso de qué es? Eh... De... De la derecha, del todo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, pues vamos a tirar a... Al objetivo este. ... ... ... ... ... ¡Hostia! Cabeza afuera. Afuera, cabeza. Este ahora me manda por aquí, el lugar de acuerdo. ¿Quieres más de eso? Bebida, por favor ¿Otro grande? Paso Dos Y viene otro de aquí No hay ni bebida Hostia, no me jodas que he dejado el arma buena Aquí, aquí, aquí he bebida Vale, hostia, he dejado el arma buena, tú ¿Has pillado el palo pica piedra? No, 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 no he pillado nada Hostia, pues lo acabo de cambiar por un ñasco Dios, estoy a punto de palmarla Espérate, espérate Ha tomado por culo A ver si la has dejado por algún zombi, ¿sabes? No, no, ha sido en esta camioneta Que había como un cuchillo de mierda Lo he pillado Yo creo que lo tengo en el inventario Pero no recuerdo como se hace eso L1, L1, R1 Si, lucero de alma este Madre mía Madre mía, aquí hay... Hay cosas ricas A ver si Ya está Pa 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 Vale, te marca, ¿no? Por aquí delante Si Oh, si, una bebida Oh, si Otra Lo que necesito reparar es el bate otra vez, tío Si Si, me marca doscientos y pico metros Si, me marca doscientos y pico metros Ah, ¿qué? Vale, hijo puta este ¿Dónde está? Necesito las manzas de esas Me deja tirar la puerta Ah, vale Mira, mira Fruta, fruta Ahí, ahí Ah, mira, la ganzúa, ¿no? Puedes abrir eso Pero, nivel 1, eh Ah, pues sí Jeje ¡Hostia! Un bate Letal Dios Ah, le puedes hacer el modificador este de los clavos Si Como que tengo yo Hostia, pues a este le voy a meter Espera, espera Que tengo un punto de habilidad También le voy a meter la ganzúa Si Voy a subirme las ganzúas Oh, espérate, no, no, no Me la he subido ya Tú lo podías pillar, ah, mierda Tú lo podías pillar, ¿no? El bate Si No, porque digo, si no me subía yo al tope las ganzúas Y tú te subías otras cosas y así ¿Qué hacéis? ¿Eh? Nivel 12 ya, eh, aquí 500 y pico de daño cuando está en el suelo con el bate Que sí, que sí, que el bate pega a barbaridad, eh Yo por eso digo que lo tengo que reparar, ¿sabes? I need to repair Vale Eh, aquí hay... Uy Ah, me marca a mí por aquí arriba A mí por aquí, eh Yo voy por aquí arriba Nos encontraremos en el camino Si No puedo saltar, de puta madre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, niña? Bueno, ya eres Me cago, entiendes Qué susto me ha dado el zombi los huevos 130 kilómetros, eh Bueno, 130 kilómetros no, 120 metros, perdón 130 kilómetros, llegaré en dos horas Jajajajaja Guau, voy en medio de la carretera sin coche y sin nada, tío Magnifique Menos mal que es la china y que corre un montón, ¿sabes? Dios, que me viene con un palo Que me matan Un palo Es un palo Tengo un palo Aaaaah Aaaaah, vale Ya estoy, ya estoy, eh Es la... es la guardida Vale, voy, voy Coño, pues estás ahí abajo, ¿y cómo subes ahora? Ah, por aquí No, no, se está por aquí, eh No, no, lo 0 de agua dámelo, eh Te pego cuatro hostias Vale Te pego cuatro hostias Bebidas Necesito bebidas Coño, pues valen un dólar, eh, las Energy Drink Bueno, bueno, me lo gasto, me lo gasto Mira, aquí, aquí Si me estás subiendo Ahora estoy corriendo como un gamo Paso de todos Vamos, 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 vamos Soba, soba, soba Ah, mira, bebida Puta madre Y gratis ¿Es aquí? Sí, por aquí arriba Die No, no, voy allá A ver, dónde está el muchacho o la muchacha Aquí ¿Eres tú, Max... Max Porlam? Max Pay ¡Pero hijo de una mierda! Pensaba que me iba a hacer... Creo que estaba malo Gracias a ti, me aprecio la ayuda ¡Oh! ¿Qué nos da? ¡Machete casero! ¡Chis, que te mereces que te pegue con el bate! ¡Uy, yo lo pillo, eh! ¡Eh! ¡Oh, pillalo! ¡Joder, puta, lo he tirado! ¡Ahora! Vale, porque para devolver... O sea, ¿había un sitio que podíamos vender cosas? Eh... Sí, en la mesa de crafteo Se puede vender, ¿no? Sí, aquí, ¿no? Aquí Ah, no, no se puede vender No, en el de fuera, en el de fuera... No, pero era el de fuera del faro Ah, sí, en el faro Joder, pues... Ahora irme yo hasta allá al faro, manda huevos La cosa ¡Manda mucho, coñón y la cosa! Tengo que reparar el bate Y mejorar el bate ¡Mía facera! ¡Mejoratelo, mejoratelo! Sí, sí, pero lo tengo que reparar para mejorarlo Me lo mejoro al tope Mejoro el bate Mejora el bate Que lo mejores Te estoy diciendo ¡Mía facera! Sí, sí, mola un montón con los clavos, tío Le baja la durabilidad Pero bueno, me da un poco igual Vale, mira, mira Lo clavo ahí y se ha dado todo saliente, chaval Ya ves Vale, pues ¿qué hacemos? Vale, que tenemos más... Esta ya no nos daba más misiones Cuando llegues a la selva Encuentra la posición del avión ¿Dónde está esto? Ah, no, esta es cuando cambiamos de zona Que no estábamos en la selva todavía, ¿no? No Vale, pues ya toca... Nacido salvaje Nacido salvaje Pues vengamos allá Lego Lego, tú de parí Tú de parí Parí, parí Es arrancar, coche mierda Bueno, porque vuelve solo, tío Es como... Es kit Realmente es kit Pero cuando giras el volante Es que... Nada más gira Es que no gira ni 90 grados, tío Gira 15 grados Y después no cambia de marcha esto, eh Va en primera todo el rato No, no, es de gas Es como una ave espino, tío Mira, mira, mira Pero si es que va a fondo ahí Me estoy ahogando, pero aguanto Dios Toma, pa Pero no rompa el cristal Que se me va a meter toda sangre De ozo bien En la cara Mira, mira, mira Ay, verdad Este es el hotel Vale, vale Sí Tengo que ir al hotel ahora Paz, paz What? Joder, es que... No te imaginas que se casca aquí en medio, tío? Joder Este coche no se casca Por las hostias que le metas No se rompe Que va, que va Mira, estamos en el hotel En el resort Toma Aquí el parking Está para la derecha Para la derecha Está para allí Lo has acabado de atropellar, tío Era, estaba todo planeado Bajo, bajo, bajo Bueno, yo lo dejo Espérate Hostia, que esto tiene cosas dentro Lo voy a dejar así, ¿sabes? Para Para la huida Vamos para allá, ¿no? Anemi Marca por aquí Por Dreader Sí 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 Corra, corra Por aquí voy Voy por el agua La piscina Mola muy lleno Vale, por aquí Me quedan atascados, ¿en serio? Vale, abajo hay un grandullón Lo que hay abajo Me hace bajar a mí, ¿eh? Sí, sí, no Pero si es recto, puedes bajar más para aquí Encuentra la tarjeta de la puerta Vale, tendrá uno de estos grandullones Camírala, si está aquí Sí ¡Use puta! Está en medio de los grandulleres ¡Yada! La tengo, ¿eh? Hay que matarlo, hay que matarlo Dios, vaya guantazo ¡Levanta! Otro guantazo El timing, ¿eh? El timing que llevo Fractura Tomando tu cabeza Peso la cara Sí, sí, ya puedes dar cabezazos Eh, que he pegado un huevo con los cabezazos Eso también Necesito ayuda Estoy, estoy No, no, no Que estoy aquí Que me estoy muriendo ¡Ey! ¿Dónde has ido? No, ah, ah, no he fallado Espérate que no sé dónde he ido ¡Voy pa' allá! Le he roto un huella, men, ¿eh? Joder A ver Pesado Que te vaya ya De aquí Tú También Que no te quiero pa' nada Sois un estorbo Me he acordado de De reparar el bate este, tío Vale, no pasa nada No pasa nada de nada Vale, pues abrimos, ¿no? ¡Oh! ¡Cambugía! Es cambio de zona, ¿no? Ah, pues ya he entrado ya Sí, sí, sí ¡Ah! Aparecerás dentro del Oteal Sí Como la primera misión Que hicimos por separado, ¿no? Sí No, veas, ¿no? Aquí, o sea Aún no hemos acabado ni el Detail 1 Y nos quedan ¿Cuántos nos quedan? Dos más, ¿no? Bueno, el Rip Dive y el 2 ha salido ¿O tiene que salir? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a ver con las cámaras, amigo! ¡Pap! Ahí va Ahí va Hay cosas que recoger, ¿eh? Bebida ¡Ada mi bebida! No me voy a beber el vino Me bebeo la energética Quizás encontraré algo de útil Encontro una ID personal ¿Sí? Bien, bien No sé para qué sirven, ¿eh? Pero... Vale, esto ya está Toma ya Que he estirado para adelante Como no es de Alicante Sí Aquí rompiendo de todo Estoy rompiendo todo lo que pillo Todo lo que pillo lo rompo Tiro, 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 tiro Tiro, tiro Un poco de todo Let's go ¿Teníamos linterna? ¿O es un sueño? No, había linterna Pero no sé cómo se iluminaba Hostia Desde aquí detrás de la puerta Esta puta ¡Me cago en 10! ¡Herir! ¡A patas! ¡Ah, mira! Con la... Lo de abajo La flecha con abajo ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Esto es otra cosa ¡Pam! ¡Ahí está! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Te estoy preguntando! Espera, que voy yo A ver, ¿dónde está? No, ya está muerta Extractor de Benoit Herald Información ¿Qué es esto? Bebida energética Aunque tenga la vida a tope Me la tomo Sí, también me he tomado una barrita Espera, espera Te ilumino, te ilumino Venga, venga Vamos ahí ¡Va, va! ¡Go, go! ¡Fue el Ranger! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Está muerto que digo Vamos, 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 vamos Let's go, let's go Let's fucking go Hostia, muérete la dirección deseada Y pulsa X para esquivar los ataques Es para saltarte Nada, o sea, que información Dice Adiós, pierna Alcohol Fruta Aperitivo Alcohol Dame todo el alcohol Dame todo el alcohol Que... ¡Hostia, qué susto me ha dado! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Voy Que querías todo el alcohol, ¿eh? ¿Para ti? ¿Sucio? Vale, vamos, suco Ahora sí que necesito el aperitivo ¡Ay, que me cago! ¡Me he quedado atascado! Sí, sí La puerta ¿Qué puerta? Si estás tú ahí en medio No veo, no veo nada Que me he quedado sin pila Que tenía pila esto, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué haces ahí, chacho? ¡Míralo! Fortunadamente, esto es lo que vas a ir El sistema de seguridad ha cerrado las puertas ¡Papá! Espérate que voy a cerrar la puerta Que no me fío de que venga alguien Pero primero Tienes que prometerme algo Mi partner Ken Estaba intentando hacer su camino aquí Cuando se salió a un mobio de esos... ¿Es muy grande la caída? No Ah, pero si podemos, ¿no? Te diré cómo ir a la parqueación, ¿verdad? ¡Hala! ¡Jajaja! Le diremos, le diremos Buscaremos a Ken Ah, mira, pues es por aquí abajo ¡Hola! ¡Vamos a encontrar a Ken! Espera, espera, que me lo fío O sea, hay de personal Identificación ¡Ciada! Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Nada, venimos aquí a cocinar algo, ¿vale? Que tenemos hambre No me casques con esa mierda Toma, me has quedado sin brazo Por imbé ¡Hostias! ¿Qué es ahí? Toma, le he cortado un brazo Muere Muere Mutilado, otro brazo, fuera ¡Odiós! ¡Odiós, cabeza! ¡Ostia! ¿Qué es eso? ¡Ojo, mira! ¡Pilla, pilla! ¡Puño americano ligero! Este, pa' tú ¿Por qué el color? Puños Ojo que los del suelo no me fío de ni uno, tío Al igual le puedo pegar con una cazuela, tío Esto lo haría yo en el bar Es pillarme una cazuela y me meto ahí Ah, no puedo, no puedo pillarlo ¿Cómo que no? No No me hace nada Si no, métete un arma que no quieras en la mano Pero es que las que tengo son las que las quiero ¿Todas? Sí, porque llevo una llave inglesa dañina Bueno, vamos a cambiarla Llevo una llave inglesa fiable que... De fuerza es bastante... ¿Ves? Es esa, la llave ¿La ves? Sí Eh... Ah, es algo mejor que... No, es peor que la mía A ver ¡Pap, pam, pam, pam! ¡Pap, pam, pam! ¡Pap, pam, pam, pam! Súper rápido, ¿no? Sí, sí Pero se gastan enseguida, tío Ya Porque va por usos, ¿no? Creo Sí ¿Esto qué? ¿Cómo animo? No, yeah ¿Champán? ¿Really? ¿Champán de marca? ¿No le tenemos que llevar a... A la tía esa? Sí, sí Digo, 700 y pico le he sacado Aperitivo, que necesito vida Fruta, fruta Todo esto es fruta Martillo abrumador Aperitivo Aper, déjame alguno Aquí, aquí tienes bebida energética Ah, aquí tengo, tengo No es por aquí, no? No, 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 no es por aquí, no es por aquí Que había niebla ahí Hay que seguir la de esto, eh Si, es por aquí WTF Hija puta Detrás de la puerta estaba Mamona Pah Hasta la campanita Hostia, ¿y estos cachocarnes? Donde? Donde decías que había niebla Si, si, pero hay zombi ahí metido One Mira, aquí hay otra idea personal de estas ¿Hay algo interesante? No Bueno, ahora marca por aquí Hostia, ese es enorme, eh Ya, ya Es siempre worth taking a look Me meto con los puños, amiga Joder, lo que hay aquí, no? Todo champagne de marca, eh Las neveras esas No, a mi me marca zumo No, a mi me marca zumo What the fuck What the fuck, what the fuck Toma Dios, lo que tengo aquí, nene Y yo Me muero Vente para atrás Atrás, para atrás Vamos por el culo ¿Me necesitas bebida? Hay bebida, eh Por ahí Había una estantería llena de bebidas Dios, era esto, no? Si Yo también necesito, eh Dejame una solo Si, si Pilla, pilla, hay dos Vale, ya está Vamos a ver Estaba todo apurado No No Espérate, uh, atah Uh, atah Saltando, no? Uh, atah Ah, espérate, espérate Que me he quedado sin los caminos Viene a por nosotros Ah, gran bull No, todavía no Toma, rato Toma, rato Adiós Que me raja Que me raja Que me raja Que me mata, eh Buah Toma, fractura Dios, Dios, Dios Buah Nooo Que me ha dejado lisiado Buah Ay, 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 ay Corre, 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 corre O sea, menos mal que se cura Los últimos trozos de vida, eh Porque si no Si, 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 si Cáete, eh A ver, a ver Opa Opa En la cabeza Te pego, voy Oiva Vaya, ostia, me ha metido Que se ha ido volando tres metros para atrás Tres metros sobre el cielo Voy, voy Pa Tres metros Críticaso, chaval Ya está ¿Qué tiene? Nada, no Nada, nada Vamos Continuemos la historia Si Let's go Let's go, mi amigo Let's go Oh, más bebida, por favor Abre, tío J**** ¿Por qué me esperáis detrás de las puertas? Ni información ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Wow, chaval, le he dejado el cuello pegado a la espalda Bomba 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 Pimba Bomba Bomba Otro aperitivo, vamos para allá Vale, yo también necesitaría aperitivo ¿Dónde me vas? Flipao Let's go Los cuellos, tío Estos torcidos Uy Oh, la neblina ¡Que vienen! Dios El grandote, ¿no? ¿Ese ya? Ah, pero no dura nada ¡Oh! Vaya usted se ha pegado contra la tubería Esa era una puerta que se podía abrir ¡Oh! ¡Oh, sí señor! ¿Qué pasa? ¡Oh, para! A repararlo Madre, chaval Voy a reparar... El bate de béisbol, sobre todo El otro bate de béisbol El machete que nos ha regalado el tío ese La cortadora Vale, listo Y el lucero Y voy a mejorar el machete Porque no está mal al final ¡Oi, bol! ¡Lo viste! Cruzado Al martillo Martillo con clavos Martillo de clavos Nada, paso, paso de mejorar estas mierdas, tío Espera, 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 mira, 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 mira Te he abrado la puerta, eh Trata de... lejos, 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 eh ¡Pim! Hostia ¡A la...! ¡Oh! ¡Oh! Toma, toma, ya he metido ¡Toma el porculo! Voy a volver a San Pasariá por la puerta A la piscina te he dicho que vayas ¡Para abajo! ¡Al agua! ¡Que te vayas, rúa! ¡Toma! ¡Dos! ¡Tú pa abajo! Y tú también Para que vuelvas Espera, tú al agua también Espera, mira la pobre esta Tú y vosotros Ven para aquí, que te pegue una pata en la cara Ha sido buenísimo Mira, ese se va directo al agua Claca Para abajo Que me revienta Ven para aquí Adiós, KBS Eh, mira que tengo aquí Espera, que estoy mirando arriba Que no vaya saltando un zombie para arriba Eh, me marca por aquí Aquí en la piscina no se puede comer, ¿no? Porque necesito vida, vaya No, no hay nada para comer aquí en la piscina Cago en la piscina A ver, tú Sí, eso daño Sí, hizo daño Qué santa ¿Qué haces en el lavabo, cabrón? Identificación Y en el lavabo comer no está muy... No, aquí, aquí, aquí Aquí hay... Mira, aquí ¿Puere? Ah, no, sí, de personal O sea, aquí había dos bebidas Pues no Desaparecieron ¿Qué te rajo? ¿Cómo me vas a dar con ese palo, hombre? Venga Al suelo Mira, aquí, ¿no? Sí, ahí hay aperitivo En el vestuario hay aperitivo Sí, ahí Ahí Ah, oh, yeah Lo que pasa es que el aperitivo no cura mucho Pero bueno, no queda ahí Es por arriba, ¿no? No marca por arriba Espérate, que voy por el otro lado, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué haces, loco? ¿Se ha tirado de arriba? Sí, se ha tirado para arriba, el desgraciado Que se rompe los cristales La vieja esta, tío Pero que se vuelve loca Mira para allá Ah, vaya ¡Eh! ¡Que me ha esquivado! Que me ha hecho... Esta... A mí también me ha hecho un poco un lío, ¿eh? ¿Qué haces tirándose de arriba? ¿O lo has tirado tú? ¿Lo has tirado tú, no? Lo estoy tirando yo de arriba Venga, para abajo Me ha caído ahí un muerto Venga Que sé que tú quieres, hombre Uy, las escaleras se pongan un poco Sí, no Las escaleras No sé qué le pasa ¡Para abajo! Venga Pa' abajo ¿Las máquinas se pueden utilizar? Hostia Que hay máquinas Para sacar bebidas, tío Me lo gasto igualmente Sí, sí Pues yo creo que voy a pillar también Tienes una libre Fuera ¿Aquí? Aquí Aquí tienes una Oh, yeah Y la máquina la tienes ahí Y aquí... Joder, 500 y pico de pavos No está nada mal Vaya, sí me lo pillo ¿Qué es por aquí? ¿Dónde estoy yo? Dele una buena hostia Tengo puntos de habilidad, creo Yo no Vale, me vuelvo a subir ganzúas, eh Vale Yo me voy a subir al 3 Tú súbete ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Es Ken? No, 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 no voy a hacer nada Por favor, me voy a subir algo Pero mírame a la cara No estoy mirando al suelo ¿Qué pasa si te pego una pata? Me deja en paz, ¿no? ¡Pero! ¿Qué quieren algesicos o morfina? ¿En serio? ¡Ya es morfina! ¡Morfina! hay ni morfina eres toda la droga si tío no caiga aquí no caiga aquí adiós adiós espérate que esto hay que abrirlo hola buenos días ostia mira aquí tenemos otra máquina dios y a estos que les pasa tío no 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 es que por ahí no es es por esa puerta que te calles te he dicho te doy así un guantazo me dejo seco no 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 si morfina la tengo oh yeah mira yo me voy a tomar una bebida todo padre información morfina morfina tengo morfina 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 no 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 que te da la morfina la morfina necesitas más hermano es que este tío tonto no te hubiera dejado muertes por un zombie tonto no ahora verás el arma definitiva con esta nos pasamos a la sala de sigla donde esta ostia el perchero no se es una mierda eh pero vamos por aquí pero para risas le meto con el perchero pa que te he dicho que no te levantes te voy por fuera ya estáis detrás la puerta son un poco cabrones si tío información bien aperitivo batería grande de puta madre me puedes tirar de cabeza desde aquí ya a ver si si porque lo estaba buscando ostia ahí este detrás de la puerta de costumbre eh madre mía que ostias pega no no con los puños no serio unos puños americanos mira tienes un perchero ahí va a pillar espérate que me cargo a este déjame pasar no porque mira que le meto con el perchero le eche madre mía que poco pega no 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 in a ver a ver primero no Escucha, el sistema de seguridad del hotel está frío. Algunas de las camas de seguridad están desactivadas y algunas de las cordas claves han sido bloqueadas, incluyendo el que en el barco de parque. Necesita ser rebootado. Lamentablemente, puedes resetarlo manualmente en una sala de servidor, pero primero tienes que ir a pasar a esos malos psicos. Había que trabajar con esos malos psicos. ¡Oh Dios mío! Rebootarlo no es difícil, pero toma un poco de tiempo. Seguid las instrucciones de pantalla y no debería haber ningún problema. Cuidado tu parte. ¿Quién sabe quién es? ¿Y qué está ahí? No sé cuánto tiempo hace que no se guarda. Llevamos. No, no. Llevamos casi 50 minutos ya. ¡Estoy shackeando! ¡Estoy shackeando! Estoy shackeando todo lo que tiene el pobre directo. Ya, yo le he hecho lo mismo. A ver. ¿Marca lejos? No, ¿no? ¿20 y pico metros? Espérate, pero que me estoy enfrentando aquí a unos cuantos tíos. ¡Hostia! ¡Dios! ¡Qué leche me ha dado! Es uno de los grandotes, ¿no? Sí. ¡Pah! ¡Pero que tiene la mano un poco suelta! ¡Ah, por culo! Espérate, que voy a reiniciar esto. Bueno, lo estás haciendo tú, ¿no? Sí. Tengo punto de habilidad. Me voy a... mejorar... Que me mejoro... Esto me mejoro. Vale, estos ya están limpicos, limpicos. A ver si me da tiempo a hackear este, eh. ¿Hackeado? ¿Qué me ibas a pegar tú? Me cago en la puta ya. Toma leche. ¿Estás con el otro ordenador? No. Ahí voy. Ahora sí. Ahí está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, volvemos. ¡Rápido! ¿Qué ves? No hay idea personal. ¡Yo, tío! Mejor, no hay idea. ¡Ah, guay! ¡Pues duro! La puerta al parqueo está deslizada... Y una gran parte del sistema está alojando de nuevo. Estoy preocupado por el poder. Tenemos que ir al camión. Porque busca el camión ahora. Me cago en la leche. Este tío... Este tío... No quiere trabajar. Y mira que es el de seguridad, el Pah, nosotras aquí... Dice venga, ir pa' allí. A ver si somos humanos. Como si tuvieras carne de camión, ¿sabes? Que no lo veo, que no lo veo. Mira, aquí tenemos... Ahí, ahí, ahí. Una pa' cada uno, una pa' cada uno. Ahí, 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 ahí. Venga, venga, pim pam, pim pam, muerto. Ala, ala, ala. ¡Eh! Tú, tú que has ahí, venga. Que da' ese picho, no, man. Me reviento la espalda contra el coche. Se pensaba que te había dejado. Se le cortó el brazo, tío, ahora. Otro brazo. Y cabeza afuera, venga. Camioncico. Venga. Eso es un camión, eso es un blindao. Mira. Eso es un blinding, tío, no me jodas. Aquí la canción esa de... ¿De Tokio? Sí, sí, Tokio Drift. Eso no lo hace un blindao en la vida real, eh. Qué va, tío. Dios de mía. No sé yo, eh. Eh, ¿dónde estoy? No eran yo. Conduce el camión a Sinamoy. Pues nada, conducimos el camión a Sinamoy. Dejadme a ver si haces el drift esto. ¡Sueba, suba! No, por favor. ¿Eh? Se me han quedado quietos ahí. ¿Por qué se ha quedado quieto? Un zombi se ha quedado ahí todo congelado, ¿sabes? No, por favor. Hostias, 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 hostias. ¿Qué pasa? No. Que ya veremos cómo se oye el audio. ¿Por? No, porque no sé si se te oye muy fuerte o no. Me acabo de modificar, pero no sé yo. Venga, venga, venga. Eh, no, por aquí no es. No, aquí no. Lo bueno es que no tienes que tener cuidado de atropellar a nadie. Ya. Al tirar patas. Venga. ¿Tienes alguien en tu puerta? No. Los cabrones, tío. Ahí, sí, se está muy bien ahí quieto sin hacer nada. Vamos nosotros dos. Lo que juegas penchao. Buah. Encima han puesto los coches mal, tío. Muy mal. Sí, sí. ¿Cómo quieres que pase esto con aquí, tío? Si fuera un coche blindado lo arroyo y a tomar por saco. Venga. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Abreme la puerta. Sal de vehículo. Eso te ha hecho. Habla con Sinamoy. Venga, vamos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Y lo dejaremos ya aquí, que ya llevamos casi una hora. Sí, sí, sí. Me tomo unas bebidas energéticas. Energy drink. Estamos seguros aquí por ahora, pero todavía hay un montón de... Buen trabajo. No quería decir eso, pero estaba miedo de no estar ahí. Ah, que encima... Mira. 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 Sí. Pues ahora sí que vamos a ir dejando el episodio de hoy por aquí. Ha estado... Exactamente. Todo cremoso. Sí. Y... Bueno, vaya despidiéndose. Pues... Espero que lo hayáis disfrutado como lo estamos disfrutando nosotros de este juego, gente. Pues eso, gente. Si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejad un like y suscribiros que es gratis. Y... Ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.